Lengua de Trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de Trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de Trapo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar en Sintonía de Avialyala en su programa Lengua de Trapo. Patricia Martínez y Joana Quiroga, sus anfitrionas, les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pati. Muy buenas noches, Joana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y muchas gracias por seguirnos como cada sábado en nuestro programa Lengua de Trapo. Hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema muy candente en estos momentos que se ha generado a través de la semana. Joana, cuéntanos un poquito, por favor. Así es, querida Pati. Está con nosotros un abogado constitucionalista israelquino. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar en el programa. Joana, buenas noches. Patricia, agradecido por la invitación. Honrado de participar en Lengua de Trapo. Un cordial salud a la audiencia de Avialyala en todo el país. Antes de entrar en los temas complejos que se han estado suscitando últimamente, queremos que nos comente quién es israelquino. Bueno, yo soy paseño. Nací en la ciudad del Alto. Crecí en la ciudad del Alto. Estudié en la ciudad del Alto. Yo nací en un día de aniversario de la ciudad del Alto, así que soy un alteño de corazón. Seis de marzo. Seis de marzo, ¿no? Sí. He dedicado mi tiempo en dos profesiones. Fui muy inquieto de muy joven. Estudié tanto comunicación como derecho. A partir de ahí, ingresé a la carrera inicialmente en el ejercicio también de periodismo. En el último tiempo, ya en el ejercicio de la abogacía. Es muy interesante toda la trayectoria y sobre todo saber cómo has logrado llevar a cabo estas dos carreras que son bastante complementarias, ¿no es cierto, Israel? Sí, sí. Son parte de las ciencias sociales, ¿no? En razón de la comunicación, en razón del derecho, pues siempre hay un debate dogmático entre que sí es ciencia o no es ciencia, pero por supuesto tiene un vínculo importante, dogmático, teórico en las ciencias sociales. Claro que sí, además son bastante compatibles porque de alguna manera se busca justamente la manera de comunicar de mejor manera los derechos y todas las leyes que se deban generar y que estén en vigencia del país. Ahora sí, Israel, ya nos has contado un poquito tu historia y cómo has decidido. ¿Y en qué momento decides ser abogado? Bueno, una vez que uno acaba el colegio, pues entra en ese dilema de qué estudio, ¿no? Y ahí a través, por supuesto, de la orientación familiar, entre que uno se inquieta, entre que ve muchos hechos de injusticia, pues se anima a estudiar derecho, ¿no? Yo me incliné inicialmente por estudiar derecho, pero tuve la oportunidad de iniciar ambas carreras de manera simultánea. Entonces, me agradaba mucho también la radio, escuchaba periodistas de opinión, en un momento también de político muy conflictivo, ustedes lo recordarán, entre la guerra del gas del año 2003, fue cuando yo estaba en primer año en la universidad en comunicación y ya trabajaba como periodista, se me dio la oportunidad en un medio de comunicación local acá en RTP. E inicié, inicié, como yo vi en el alto, cubría también el alto, cubría lo que ocurrió con el convoy de la muerte en Sencata. Y, bueno, pues han sido eventualidades políticas que uno lo han motivado a continuar, tanto en la carrera de estudio, ¿no?, que es la comunicación, y por supuesto también el derecho. Yo estudiaba en la mañana una materia de derecho, a mediodía otra materia de derecho, en la noche estudiaba comunicación, durante el día trabajaba, entonces intentaba distribuir mi tiempo de esa forma. Así es, Israel, tú nos cuentas justamente, Sencata ha sido un bastión de lucha por todos nuestros recursos y la gestión del 2019 por la democracia. ¿Nos podrías explicar al respecto del convoy de la muerte, para que la gente recuerde un poco? Claro que sí, en el año 2003 hubo una crisis política, porque una indecisión de un gobierno liberal, como es el MNR, ya hablaba de exportar gas por Chile. El pueblo boliviano, el pueblo alteño, pues, se levantó ante esto, bloqueó las principales arterias de conexión hacia la ciudad de La Paz. Se había, de manera simultánea, también generado una medida de presión en Sorata, ¿no?, y allí también emerge el liderazgo del otro líder campesino Felipe Quispe. Ya habían varios días de movilizaciones y bloqueos, y, pues, ese gobierno intentó, ¿no?, porque ya había escasez en la ciudad, ¿no?, en la zona sur en particular, de combustible. Entonces, el ministro de Defensa, juntamente el ministro de gobierno de ese gobierno, el MNR, pues, tenían una misión, un operativo, el convoy de la muerte, de sacar combustible de Sencata y transportarlo hacia la ciudad de La Paz. Es allí que, pues, todos, tras los luctuosos hechos, hemos lamentado más de 60 muertes, porque el convoy de la muerte no solamente era transportar combustible, sino acompañar de las Fuerzas Armadas para lo que hoy conocemos como las ejecuciones sumarias y generar, ¿no?, esa serie de víctimas de mis hermanos alteños. Israel, ¿y nos puedes comentar un poquito cómo fue tu experiencia trabajando en la Defensoría del Pueblo? Sí, yo precisamente tuve una invitación de la autoridad en ese momento que se encontraba la Defensoría. Empecé también de un cargo que es el inicial, ¿no?, que es el profesional de servicio al pueblo, que es la atención directa que uno tiene con los usuarios, y trabajé en la Delegación Departamental de La Paz. Entonces, estuve ahí prácticamente dos a tres meses, y luego, por una decisión también del Defensor del Pueblo de ese momento, pues, me ascendieron, ya me ascendieron a un cargo mucho más jerárquico, fui delegado adjunto de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, y a partir de allí también asumí esas funciones, ¿no?, un poco, tal vez, aprovechando, ¿no?, las dos potencialidades que uno, pues, por las cuales ha sido en el tiempo formado, tanto la comunicación en cuanto a la difusión de derechos humanos, y por supuesto la defensa y razón de mi estudio en el área de Derecho. Es interesante justamente esta parte que has llevado a cabo como funcionario de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que más rescatas de este trayecto en el que has estado? Bueno, el contacto con la gente, las situaciones por las cuales uno a veces ignora en el cotidiano vivir, ¿no?, hay hechos de vulneración de derechos humanos constantemente, desde la administración pública, y por supuesto, si ustedes revisan todas las estadísticas anuales de las instituciones más vulneradoras de los derechos, siempre van a coincidir en la justicia y la policía, ¿no?, seguido de las Fuerzas Armadas. Entonces, existe una preocupación inminente en las instituciones defensoras de nuestra sociedad por esta serie de elementos que, pues, uno advierte al momento de trabajar en estas entidades, y a partir de ahí, pues, siempre ponderar la defensa en razón de la protección a poblaciones vulnerables. Entonces, ahí tenemos personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas privadas de libertad, tercera edad. Entonces, uno empieza a ver la forma de vivir de manera diferente, porque trabaja e interactúa de manera directa con poblaciones vulnerables. Realmente una experiencia exquisita y, por supuesto, fortalecedora del buen vivir que uno tiene. ¿Nos podría comentar alguna anécdota de eso? Del trabajo en la defensoría, pues, hay varias anécdotas, ¿no? En particular, me tocó una Navidad, y había, más allá de ver la forma en la que uno podría congregar, es lidiar también con las creencias, ¿no? Habían compañeros y compañeras. Por supuesto, la defensoría es una institución tan importante, en la que la particularidad de ponderar los derechos humanos está en las creencias religiosas o no religiosas. Entonces, había compañeros y compañeras que no creían en la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y quienes sí creían, querían celebrarlo de otra forma, no con el convencionalismo, quizás que todos conocemos, con el armado de pesebres, sino con otras particularidades. Entonces, había que adecuarse, porque me tocó a mí ser el de difusión, y yo encabezaba, ¿no? Encabezaba la forma de celebrar esa Navidad, y tuvimos una dinámica diferente entre los compañeros. Entre esos días, recuerdo yo que había un curso de la Contraloría sobre políticas públicas, y tocó hacer las dos cosas de manera simultánea, y unos debatían en el curso de la Contraloría los casos de lo que ocurría en la organización de la Navidad. Bueno, y de pronto uno empieza a conocer a los compañeros en otra forma, no solamente en el ambiente laboral, pero ha sido una Navidad diferente, muy bonita, ¿no? Porque fue la primera que se celebró en la Defensoría. Israel, quiero hacerte una consulta. Tú que has vivido la época justamente de la guerra del gas, ¿cuál es la diferencia entre... ¿Ha habido algún cambio, digamos, entre los derechos humanos que haya evidenciado la Defensoría del Pueblo, respecto a lo que se ha ido trabajando hasta el 2019? ¿Ha habido alguna evolución? Bueno, entre el formalismo del 67 al 2008, hemos tenido una constitución conservadora, flexible en sus procesos de modificación y reforma, pero que tenía una tendencia republicano-liberal muy conservadora. No es hasta el año 2009 en que, con la aprobación del pueblo boliviano de un nuevo texto constitucional, se da un viro en el tratamiento de los derechos humanos, porque se desglosa todo un catálogo, ¿no?, de declaraciones de derechos humanos, y hay una cláusula muy importante que tiene nuestra Constitución, y es el artículo 13, que habla respecto a la progresividad de los derechos humanos y la no negación de unos respecto de los otros. Es decir, que un derecho no puede negarse en razón del otro, y la progresividad implica el reconocimiento de más derechos. Es decir, nuestra Constitución tiene ahí una llave que nos abre al reconocimiento de más derechos, y esto es, por supuesto, asumir los derechos reconocidos, por ejemplo, en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ese es el salto más importante que tiene nuestra Constitución, y en este tiempo que estamos en otra estructura estatal, y una forma de gobernar de manera diferente, por supuesto se advierte hoy, a partir de la Constitución, un respeto y resguardo a los derechos humanos que no ocurría hasta la anterior Constitución, por supuesto en gobiernos liberales. Y se podría decir, mil disculpas, se podría decir que hoy los derechos que vivimos ahora son obviamente más amplios, de acuerdo a lo que dice, nos has declarado. Y este artículo 13 garantiza, en realidad se cumple, se ejerce plenamente los derechos humanos en Bolivia ahora sí. Por supuesto que sí. Primero la tutela jurisdiccional está en un documento importante, que es la Constitución. Y les voy a dar dos datos que son importantes manejar en la nomenclatura constitucional que trabajan justamente los derechos humanos. El 13 respecto a la progresividad de derechos humanos, el 256 en el reconocimiento de tratados internacionales, y el 410 que hace que esos tratados internacionales se aplican de manera vinculante y por encima de la Constitución. ¿Qué implica que nuestro tribunal, nuestros jueces, pueden interpretar tratados internacionales más favorables de derechos por encima de nuestra Constitución, así no estén consagrados en nuestros derechos fundamentales? Esa nomenclatura constitucional ha permitido no generar fallos importantes desde nuestro tribunal, de reconocimiento inclusive, hacia derechos que probablemente en otro hora de tiempo no se podían concebir como son, por ejemplo, la objeción de conciencia en el servicio militar. Es decir, nuestra Constitución dice servicio militar obligatorio, ¿sí? Pero por la actual estructura también puede interpretarse por tratados internacionales la objeción al cumplimiento de ese derecho. O en razón, por ejemplo, de las poblaciones LGBTI, ¿no? Ese reconocimiento filial, ¿no?, que en un momento también se puso en vigencia con una ley que después la declaró inconstitucional del tribunal, nos permite abrir un abanico de posibilidades de un reconocimiento más favorable de los derechos humanos. Entonces, existe actualmente una arquitectura constitucional maravillosa. ¿Cuál es el problema? Que el detentador del poder, ¿no?, el servidor público de gobierno de turno, es quien lamentablemente continúa vulnerando los derechos humanos. Una forma de vulnerar derechos humanos convencionalmente conocida es el uso excesivo de la fuerza. Y lo hemos vivido en nuestro país. Ustedes recordarán el régimen de transición con las denominadas masacres de Sacaba y Sencata, ¿no? Usar el Estado, policía, fuerzas armadas, en operaciones combinadas para operativizar ejecuciones sumarias, salir a matar al pueblo utilizando las armas del propio Estado. Esa es la mayor expresión de vulneración de derechos humanos que, afortunadamente, por organismos internacionales, OEA, CIDH, GIEI, han sido reconocidos producto de estudios periciales que han generado recomendaciones que, por supuesto, hoy las autoridades, en cualquier momento, en cualquier instancia en la que se encuentren, están obligadas a cumplir. Doctora, ahora nos vamos a una pausa y cuando volvamos, queremos que, por favor, nos comente sobre todo lo que ha estado suscitando en Bolivia sobre lo que dijo el gobernador de Santa Cruz de ser un Estado federal. Primera pausa de Lengua de Trapo. Volvemos con Lengua de Trapo y estábamos justamente viendo el tema que ha propuesto Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, respecto al federalismo y a esta edad de convertir a Bolivia en un Estado federal. Israel, ¿es posible, es factible? ¿Cuánto tiempo demoraría convertirnos en un Estado federal? Bueno, primero que lo que hizo el señor Camacho no es una propuesta, ¿no? Es una idea de carácter político que lo plantea de manera casual luego de haber fracasado con su paro cívico. Si abordamos siquiera la noción del Estado federal tomando en cuenta tiempos, entre dos a tres años podría siquiera materializarse de manera efectiva la idea del debate del federalismo porque no lo hacen los actores políticos, no lo hacen alcaldes, no lo hacen gobernadores, ni el presidente. Lo hacen los constituyentes ante una convocatoria de una asamblea constituyente que es el único escenario donde puede debatirse el modelo, el tipo de Estado federal. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos en un Estado unitario, social, plurinacional, constitucional y con autonomías. ¿Esto qué implica? Que tocar el modo de Estado unitario y cambiarlo al federal es afectar a una base fundamental del Estado y la única forma que se puede debatir a una base fundamental del Estado es en razón de la reforma total de la Constitución. ¿Cuál es el camino? Una asamblea constituyente. ¿Qué debe hacerse para convocar a una asamblea constituyente? Un millón y medio de firmas del padrón nacional vigente al momento de la convocatoria y a partir de allí recién convocar a un proceso constituyente que va a implicar un calendario electoral, de elección de asambleístas, tiempo de vigencia de los mismos y una vez supongamos que puedan ellos ser electos por un proceso electoral, van a ir a debatir probablemente a Sucre u otra sede en las que recuerden lo que ocurrió en el 2006, casi un año de la constituyente que no trabajaron los asambleístas porque no se ponían de acuerdo en dos tercios o en mayoría para aprobar un reglamento. 21 comisiones de las cuales antes de consensuar remitían informes en mayoría y informes en minoría. Acabado el proceso constituyente adecuaron inclusive el texto con más de 100 modificaciones en el Congreso. Entonces las particularidades del escenario político en este tiempo no están dadas como para debatir aquello y además es contradictorio cuando Santa Cruz en el año 2008 ha sido la punta de lanza de las autonomías. Entonces hoy cuando siquiera se ha consolidado el Estado plurinacional con autonomías no goza de una aplicación plena del sistema autonómico ni siquiera sabemos cómo es el Estado autonómico ya estamos compartiendo la noción de federalismo. Una total contradicción por supuesto. ¿Qué significa ser un Estado federal? Es cambiar el modelo que tenemos hoy. En el mundo solo hay dos concepciones unitarismo y federalismo. Es inclusive la vertiente de los Estados confederados. El unitarismo pueden haber sistemas muy rígidos, híbridos o como el nuestro muy descentralizados con autonomías por ejemplo. ¿Cuáles son las particularidades de un Estado federal? Que tienen sus propias leyes. Ya no son unas leyes una ley para toda Bolivia para todo el Estado boliviano. Pueden haber leyes departamentales leyes cruceñas pueden haber leyes regionales. Segundo elemento el autogobierno ¿esto qué es? Es cómo elegimos nuestras autoridades. Vamos a ir a un proceso de democracia representativa por voto ¿cuántas vamos a elegir? ¿Y qué espacios de poder vamos a ceder? Porque Santa Cruz poniendo el caso cruceño tiene 15 provincias. Electoralmente por la última votación del señor Camacho en Cremos pierden 8 provincias. ¿Las provincias están dispuestas a ceder el espacio de poder que han conquistado en el último proceso eleccionario? Con probabilidad no. ¿Los municipios están dispuestos a ceder los municipios cruceños espacios de poder al gobernador? Segundo elemento los pactos sociales de soberanía. ¿Qué es esto? Por ejemplo en Santa Cruz tenemos consolidada una autonomía indígena que es Charagua. Si la autonomía indígena de Charagua va imagínense que se comparta la noción de federalismo ¿se va a adherir a lo que dice el municipio de Santa Cruz de la Sierra donde es fuerte el caudal electoral del señor Camacho? Contrariamente la chiquitanía lo va a apoyar el norte cruceño lo va a apoyar ¿no? Es muy particular Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra tiene un caudal electoral muy importante a media hora que es Guarnes gana el MAS a otra media hora que es Montero gana creemos ¿no? Tiene una particularidad diferente de razón el caudal de voto Ese elemento de pactos sociales de soberanía tiene que ver con esa complementariedad si van a ceder o no y el último elemento es el más complicado ¿qué competencias vamos a tener? Si yo lo escuché al gobernador si él quiere disponer la justicia disponer de tierras disponer de la policía hay que ver si la soberanía es los pueblos le van a dejar y si solamente es aquello ¿qué hacen con los servicios básicos? Salud derecho a salud derecho a la educación ¿no? sistemas de energía eléctrica servicios básicos que necesita el pueblo determinados pueblos ahora bien imaginemos que vence la barrera del departamental los ocho departamentos estarán en condiciones de adherirse a la noción del estado federal es poco probable porque las regiones por ejemplo productoras de gas van a decir queremos ser federales y los recursos de acá se quedan acá ¿qué van a decir los otros demás departamentos? Es un escenario de conflictividad que no está siendo debidamente considerado propuesto en términos técnicos y jurídicos por quienes están compartiendo esta noción que por supuesto puede haber un debate y solamente un detalle más con este noviembre estamos a un año exacto de que se celebre que se realice el próximo censo nacional los resultados de ese censo van a generar por ejemplo nuevos indicadores poblacionales demográficos ¿no? ¿y esto qué significa? más población más dinero ah, el debate del pacto fiscal dinero coparticipación tributaria regalías respecto al IDH ese escenario va a ser más conflictivo que hablar de la propuesta de un estado federal entonces después de haber superado la crisis política creo yo que deberíamos ser más responsables en razón de los líderes que en este momento hablan de esta noción y preocuparse por dos cosas que son importantes en nuestro estado salud y reconstrucción de nuestra economía Israel has mencionado justamente en esto del estado federal las leyes regionales se ha visto que hay muchos países como Estados Unidos que tienen leyes en distintos estados y muchas veces las leyes de un estado no son compatibles con las de otro estado entonces esto también dificultaría el juiciamiento y el proceso no, primero viene el proceso ¿no es cierto? esto dificultaría el proceso de ciertos crímenes que se vayan a cometer ya que si una persona cometió los crímenes en un estado federal digamos en Santa Cruz y se vaya a vivir a otro estado si las leyes no son compatibles el individuo no sería procesado no existe por ejemplo esa conflictividad jurídica en razón de la jurisdicción lo que ocurre en un departamento si es compatible o no en la otra jurisdicción normativa que puede existir en otro departamento esa conflictividad jurídica puede superarse con líneas jurisprudenciales un momento pasado el tiempo si es que estuviéramos en el escenario de un estado federal puede unificarse el mayor problema del federalismo es el desarrollo hoy que se cuestiona que se debate la 1407 que el PED es que el plan de la planificación del desarrollo económico social del estado vamos a irnos a dos ejemplos muy cercanos al estado boliviano dos vecinos Argentina del sur y Brasil si nosotros nos vamos a Argentina y opinamos desde la gran Buenos Aires vamos a decir el estado federal es un éxito porque Argentina tiene el sistema federal pero si nos vamos a Brasil y nos vamos por ejemplo al estado de Pará en Brasil vamos a decir que el estado federal no tiene utilidad y no ha funcionado ¿por qué razón? porque las realidades político, económico sociales son diferentes en cada estado el nivel de desarrollo que pueda tener un estado en un estado federal hablando de provincias departamentos puede ser totalmente desproporcional a otro en el caso del estado unitario el nivel central de gobierno cuando ve estas diferencias sustanciales de desarrollo lo que hace es redistribuir recursos cuando no hay un estado unitario los estados están a su suerte en cuanto al desarrollo entonces esos son los mayores indicadores a menor desarrollo más pobreza más delincuencia entonces hay que generar por supuesto este estudio económico y social en razón de los ejemplos que ya tenemos pareciera contradictorio cuando sale de Santa Cruz la noción del estado federal de donde hay también sectores tan conservadores que critican el castrochavismo pareciera que desconocen que Venezuela también es federal así justamente estás hablando de esto de las inequidades ¿cuánto tiempo crees que tomaría que Bolivia sea un estado más equitativo en cuanto a la distribución de sus recursos para que toda su región pueda desarrollarse de manera igual porque obviamente ahorita tenemos no ciertas regiones que están menos desarrolladas que otras entonces en mi criterio se debería destinar más recursos justamente a estas regiones que están con menor desarrollo para que ya todas puedan equipararse eso es lo que está haciendo ahora el nivel central luego de haber vivido en el país una crisis multidimensional primera política por la toma y el quebrantamiento del orden constitucional y la asunción al mando por la constitución de un régimen de transición crisis política en el país a ello se ha adherido la crisis sanitaria como ha combatido la pandemia el régimen de transición con hechos de corrupción y sobreprecios luego se le vino la crisis educativa como resguardó el derecho a la salud clausurando el año escolar y a partir de ahí emergió la crisis institucional democrática mientras el legislativo a la cabeza de la señora Eva Copa sancionaba una ley el ejecutivo no la quería promulgar mientras el ejecutivo quería darle órdenes al judicial el judicial le decía somos independientes cuando el electoral decía vamos a ir vamos a alargar vamos a postergar las elecciones generales sin ley entonces había una crisis institucional en el país esta crisis multidimensional la hemos ido superando a partir de la reconstrucción política de nuestras autoridades hemos votado por diputados senadores vicepresidente presidente alcaldes gobernadores nos hemos puesto de acuerdo los bolivianos asistir a las urnas y bueno elegir nuevos gobernantes para reactivarnos cuando menos la economía ahora en este proceso de reconstrucción económica si vamos a hablar de indicadores porcentajes niveles deficitarios u otros nos vamos a perder la gente no entiende esto como se entiende la reactivación y la reconstrucción económica y hay plata en los bolsillos entonces está teniendo efecto las políticas económicas de el presidente alizarse en su gobierno creo yo que a partir de la reconstrucción económica puede proyectarse y eso lo está haciendo el plan de desarrollo económico social con la ley 1407 de reducir esas barreras que ya no sean tan equitativas puede redistribuirse los recursos y proyectar la administración del estado en esos 10 ejes estratégicos que están planificados hoy aprobados y en vigencia a partir de la ley 1407 el gobierno central les da cierto presupuesto a cada departamento ¿no es cierto? al Santa Cruz ser un estado federal ¿el gobierno central ya no le daría un peso? no, ya no esa forma de percibir recursos los definiría por ejemplo los niveles de productividad y desarrollo del departamento imaginemos que de todo el país hay como ahora es ¿no? ¿de dónde viene la plata? de los hidrocarburos y de los impuestos principalmente ahora bien esta distribución del IDH que se llama el impuesto directo de los hidrocarburos van a las regiones ¿qué pasa si un estado asume y quiere ir por el federalismo? el federalismo no implica independencia entonces no puede desvincularse de lo que diga el demás el resto de departamentos de un estado allí la principal limitante entonces por eso las probabilidades del federalismo están extremadamente reducidas para nuestra realidad pero si fuera el caso como lo plantea Johanna sí por supuesto habría una mezquindad una decisión política por encima de los propios hermanos bolivianos que estarían en los demás departamentos entonces por eso en este momento me parece muy contradictorio hablar de aquello cuando ni siquiera hemos concebido a plenitud el estado autonómico boliviano que recién tiene poco más de 10 años ¿no? hay sociedades en el mundo que están todavía en procesos de consolidación de autonomías como España por ejemplo entonces creo yo es muy prematuro hablar de cambio de modelo de estado cuando no hemos consolidado siquiera el autonómico ¿se podría decir entonces que están queriendo bailar sin siquiera aprender a caminar? sí por supuesto por eso me parece contradictorio ahora bien si uno advierte la propuesta del señor Camacho si la idea es la noción la idea es un estado federal cuando menos uno comparte una propuesta que pueda concebir la adhesión del pueblo pero si uno utiliza los adjetivos peyorativos ¿no? de pues mucha intransigencia polarizada ¿no? llamando a la confrontación y confundir centralismo con masismo eso no tiene que ver con una organización política en el país podrá observar el nivel unitarista del estado que sería lo correcto en términos dogmáticos y no decir el masismo ¿no? creo yo confunde y pues tiene una posición extremadamente ultra polarizada política ya no estamos en tiempo para aquello es respetable la disidencia política es respetable que existan posiciones contradictores en los niveles de gobierno de la alcaldía al departamento de los departamentos al gobierno nacional por supuesto esa complementariedad democrática es saludable pero también en términos democráticos no confrontacionales ni que inciten a la discriminación y la violencia Israel en este sentido ¿tú crees que sea bueno o malo ir a un federalismo ahora mismo? no primero que es inviable en este momento ¿no? segundo las sociedades para estar pues preparadas para un cambio constitucional de esa magnitud también tienen que concebirse para sí aptas para todo cambio de desarrollo y proyección estatal en este caso regional y no estamos en aquello porque no logramos superar nuestras diferencias lamentablemente por la calidad de algunas autoridades departamentales y estos denominados comités cívicos continuamos convocando a la confrontación entre hermanos bolivianos a la discriminación y utilizamos la violencia como el único recurso hemos lamentado en el último tiempo del paro movilizado en Santa Cruz y una fracción de Potosí el deceso de un joven de 22 años ¿no? un joven pues que ha muerto a consecuencia de estos hechos de violencia las causas forenses del deceso es otra cosa lo que ocurrió es una muerte producto de estos escenarios de conflictividad convocados de manera irresponsable por algunos dirigentes si hay disidencia si pueden ejercer su derecho a la protesta no implica que vayan a vulnerar otros derechos así es nos tenemos que ir a una pausa sigan en sintonía de Avia Yala TV solo aquí lengua de trapo solo aquí lengua de trapo volvemos con lengua de trapo y justamente estábamos hablando de este deceso que se ha suscitado en Potosí se puede ver que el comité cívico de Potosí y CONSIPO ha articulado a su gente para que campesinos no puedan ingresar a la plaza ¿qué opinas al respecto? bueno creo que no hay otra expresión más discriminadora que impedir que hermanas y hermanos campesinos puedan ingresar a una plaza a un espacio público en el cual toda boliviana y todo boliviano puede hacer uso y puede por supuesto libre expresarse en un espacio de esas características la plaza principal ¿por qué razón? además porque estaban cumpliendo una efemérides departamental a título de aquello de un inadecuado manejo del discurso lleno de odio violencia y discriminación de parte de este comité convocar a la confrontación y se lo ha visto lamentablemente uno puede de pronto si es que se quiere incidir en una política regional o una disidencia ideológica respecto al gobierno nacional puede hacerlo que está en su derecho no vamos a unificar la forma de pensar entre todos pero también existen mecanismos democráticos para aquello si querían y estaban en desacuerdo con una ley lo que podían hacer es activar una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentarle al tribunal constitucional y decirles esta ley está vulnerando nuestras autonomías esta ley está generando no sé contradicción en el ordenamiento jurídico está en contra de la constitución pero pueden activar un mecanismo de una acción de inconstitucionalidad también en términos democráticos constitucionales no es protestar y vulnerar derechos si uno ejerce su derecho político de disidencia y decir no, no me gusta este gobernante puede hacerlo ni siquiera el gobierno por el uso de la fuerza puede vulnerar esa libre expresión en absoluto pero el manifestarse protestando como ha ocurrido en Santa Cruz no significa vulnerar el derecho de los demás y esto que es decir sábado y domingo puede alimentarse y si no el lunes podemos es realmente inverosímelo lo que ha ocurrido allá porque un dirigente se ha dado el se ha atribuido la decisión de quienes pueden alimentarse o no en el pueblo cruceño y además dándoles tiempos a más creo yo que ha sido por supuesto un hecho sedicioso y desestabilizador y eso por supuesto la justicia tiene que operar al respecto porque no se pueden permitir ese tipo de actos uno puede protestar de acuerdo puede generar marchas movilizaciones medidas de protesta pero no puedo vulnerar el derecho al trabajo de mi compañero el derecho a la salud de mi vecino el derecho a la libertad de la circulación de los jóvenes no puedo vulnerar otros derechos a título de mi derecho a la protesta Israel quiero hacerte una consulta recientemente en un medio de comunicación como es el Potosí ha salido una nota que indica que Basilio Titi no era campesino ¿cuál es tu opinión al respecto? lo he visto me parece realmente lamentable como una interpretación periodística que es una garantía democrática el ejercicio de la libertad de expresión de la libertad de prensa puede puede dedicarse a generar valoraciones subjetivas de quién es un trabajador campesino y quién no realmente creo yo que las valoraciones periodísticas de este medio dejan mucho que desear y es el pueblo el pueblo potosino el pueblo boliviano que por supuesto debe cuestionar estas ya no libertades sino libertinajes del ejercicio del periodismo porque por supuesto ningún editor ningún periodista puede generar esas subjetivaciones y decir este es y este no es en absoluto la condición de identidad cultural resguardada en nuestra constitución pues cada uno la tiene y ustedes si ven sus carnes de identidad hoy podemos auto identificarlos culturalmente como que somos yo me auto identifico a Aymara y está así mi carnet de identidad no por ello me pueden discriminar me pueden impedir ir a una plaza con la plaza Murillo en el caso de La Paz no por supuesto reprochable ese contenido periodístico que he tenido que pues lamentar en cuanto al contenido una vez que lo he leído sobre todo como comunicador ¿no es cierto? si por supuesto sobre todo lo que ha estado aconteciendo en Santa Cruz este último tiempo ¿cuál es el rol del estado ahí? bueno las autoridades políticas tienen una representación en los tres niveles de gobierno municipal más de 330 municipios departamentales con nueve gobernadores y a nivel nacional un presidente un vicepresidente y la representación del pueblo congregada en la asamblea legislativa plurinacional el estado lo representa a nivel departamental la primera autoridad el señor Camacho en el año 2019 apareció por una serie de movilizaciones que lo conocemos pero es un accidente electoral ese accidente electoral hoy está legitimado como gobernador de ese departamento es la primera autoridad le guste a quien no le guste y ese cargo debería hacerlo prevalecer pensando en bien de su pueblo porque lo ha elegido su pueblo no lo han elegido un comité cívico o las fraternidades que lo componen lo ha elegido el pueblo boliviano y debería responder en razón de la atención de sus necesidades el estado a través de su de su poder público pues genera políticas de gobierno la cuestión es está a punto ya hemos pasado más de medio año de gestión de los gobiernos subnacionales cuáles son los resultados de la gestión pública cuáles son los resultados en materia de salud cuáles son los resultados en materia educativa carreteras desarrollo inversión pública en Santa Cruz entonces habrá que cuestionar cómo administra el poder o politiza el poder o cómo lo ejerce porque hasta ahorita él ofreció vacunas en su campaña ¿no es cierto? dijo que lo primero que iba a hacer era traer vacunas y como vemos hasta ahora no las trajo claro pero además desconociendo cómo funciona justamente la adquisición de vacunas él se comprometió a traer las vacunas porque no era permitido para una autoridad de su rango traer vacunas porque el programa de salud es un programa a nivel nacional ¿no es cierto? entonces entró haciendo promesas que ni siquiera entendía ¿o no? ¿crees tú? sí, sí por supuesto en campaña pues uno ofrece muchas cosas y luego acaba siendo demagogo ¿no? afortunadamente el gobierno nacional ha impedido que se privatice la compra de vacunas o se regionalice y politice también la adquisición de las mismas hoy el gobierno creo que yo el elemento más importante y trascendental en este primer año de gobierno ha sido la atención a la salud ¿no? hay indicadores ¿no? respecto a las tasas de mortalidad por ejemplo que han sido reducidas abismalmente desde el momento que empezó la primera ola y eso por supuesto es algo pues por supuesto ponderable en relación del gobierno nacional y lo otro que ha priorizado el gobierno nacional es la economía y al sentir el proceso de reactivación y reconstrucción económica estamos cuando menos ¿no? conviviendo en sociedad ¿no? generando de a poco nuestros procesos de reconstrucción y evitando los elementos de conflictividad política van a ver por supuesto pero no la magnitud que ocurrió en los últimos días aprovechando la desinformación los diputados actuales que no están a favor del gobierno por así decirlo los opositores están en contra de un paquete de leyes que ellos dicen que son antidemocráticas ¿usted sabe cuáles son las mismas? bueno han hablado dos cosas ¿no? en el planteamiento y una consigna nuevamente con la cual también quieren aprovechar la desinformación las denominadas leyes malditas y los dos tercios ¿no? las leyes malditas hablaban inclusive de una ley del inquilinato inexistente jurídicamente no está en vigencia ninguna ley similar ni en tratamiento en el procedimiento legislativo de la asamblea hablaban de una ley de generales hablaban de la investigación de fortunas o que nos iban a intervenir las cuentas una serie de observaciones a leyes que algunas estando en vigencia otras ni siquiera en tratamiento y otras inexistentes pues han intentado volver a insertar desinformación en la población y esto por supuesto es irresponsable porque el último ejemplo la 1386 se la aprobó en la anterior legislatura en agosto donde los legisladores de comunidad ciudadana de creemos o no se dieron cuenta o no le entendieron muy bien a la ley porque tres meses después recién dijeron ah no está vigente ¿no? entonces irresponsable hoy tenemos en el país una oposición regional más que una oposición legislativa porque la oposición legislativa está demostrando ser muy débil en términos técnicos en términos del debate democrático no sé si ustedes han podido ver en un video como uno está acostumbrado a ver las redes sociales a un diputado cuando se le consulta ¿qué dice la 1386? y te queda en blanco sí debajo del azúcar sí bueno Alejandro Reyes correcto yo creo que no solo Alejandro Reyes también tenemos la diputada que brinca por los curules irresponsables son son los representantes del pueblo cuando pasó el mensaje de la nación del 6 de agosto el primer año de gestión del presidente Elizabeth Catacora quienes en un momento pregonaban el pitismo se pasaron pues de las pitas a los pitos y faltar el respeto a la investidura presidencial independientemente si coinciden o no ideológicamente es el presidente de los bolivianos y nuestros representantes el voto de nosotros usted está congregado en la asamblea legislativa entonces lo primero es respetar a la investidura presidencial y desde donde estén aportar al debate no generar esos actos tan bochornosos de irresponsabilidad política Israel ¿tú crees que la falta de conocimiento de las leyes que los diputados y que los legisladores de la oposición tienen se deba que algunos están jugando Pokémon durante las asambleas otros están brincando sobre los curules u otros que se están tirando al piso? la composición de los 166 legisladores tienen cada uno y se llama una GP un asesor de gestión parlamentaria se supone que tienen a una persona que está asesorando cada uno de sus actos cada una de sus intervenciones y manifiestos públicos ellos pertenecen o a un comité y a una comisión donde existen asesores técnicos secretarios de comité secretarios de comisión y además cuando van al plenario existe un cúmulo de asesores que deberían y como que les orientan que deben hacer en su participación política pero se ve extremadamente débil el rol de la oposición legislativa por ello también el protagonismo y oportunismo de líderes regionales que pretenden empoderar a la oposición de la región porque ven que en el legislativo está siendo muy débil el rol de estos legisladores entonces en un tiempo democrático es permisible pues no ya las hemos elegido no podemos hasta que exista una posibilidad de revocatorio sacarlos de sus cargos pero también el pueblo debe manifestarse al respecto son realidades lamentables otro da tiempo uno pues hasta daba gusto escuchar discursos políticos en el congreso hoy lamentablemente estamos teniendo legisladoras que dejan mucho que desear doctor ha sido muy lindo tenerlo en el programa queremos que por favor les pueda decir unas palabras a las personas que nos están sintonizando en este momento bueno yo agradecido por la invitación honrado de participar en lengua de trapo creo yo que los espacios de debate de compartir ideas de confrontarlas se deben generar a partir de medios de comunicación como es Aviala y estos espacios televisivos que nos permiten diferir compartir pues una serie de cuestiones en razón de la coyuntura política lo importante entre la pluralidad democrática la complementaridad y a partir de aquí creo yo que el escenario que vivamos aquí en adelante en el país no puede alejarse más bajo discursos de conflictividad o escenarios de violencia o tal vez hechos que laceran derechos humanos creo yo que estamos lejos de ese tiempo hemos reconstruido el poder político y hoy las diferencias la confrontación de ideas debe resolverse en el principal escenario que es la Asamblea Legislativa Plurinacional agradecido nuevamente buenas noches a todos muchas gracias muchísimas gracias Israel nuevamente por tu presencia en el programa muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos como cada sábado Johanna como siempre es un placer compartir el set contigo y en este caso también con Israel ha sido muy lindo estar un sábado con ustedes y por favor hasta el próximo sábado en su programa Lengua de Trapo los dejamos con este video federalismo y centralismo son dos formas de gobierno que actualmente conviven en varios países donde comparten elementos de ambos sistemas sin embargo durante mucho tiempo en distintas naciones hubo guerras civiles batallas y matanzas tratando de imponer uno de estos dos modelos he aquí algunas diferencias entre federalismo y centralismo en la actualidad gobiernos centralistas como los de Francia o Chile tienden a delegar la administración y a descentralizar el poder político dando más responsabilidades y atribuciones a las regiones al mismo tiempo países oficialmente federalistas se comportan como naciones centralistas concentrando el poder en las presidencias o en las capitales federales como sucede en algunas naciones latinoamericanas también hay que mencionar que actualmente en Europa las monarquías son parlamentarias y las más extensas como Reino Unido o España se comportan como estados federales a continuación te explicamos las diferencias entre federalismo y centralismo federalismo el federalismo es una unión de varias provincias estados o territorios en un proyecto común de nación o país se delegan parte de sus atribuciones y derechos subordinando la soberanía o parte de su independencia y leyes a una constitución para todos los territorios aunque estos conserven atribuciones leyes y autoridades propias los estados federales generalmente son de gran extensión o incluyen pueblos culturalmente diversos como Suiza con poblaciones de habla francesa italiana alemana y romanche o la India un estado territorialmente muy grande con diversas culturas y más de 20 idiomas forma de gobierno los gobiernos federales generalmente optan por democracias parlamentarias con representantes de cada estado o provincia que en algunas naciones son los responsables de elegir el presidente o primer ministro en otras como Estados Unidos de América cada estado elige miembros de un colegio electoral a través del voto directo de los ciudadanos que luego elige al presidente un gobierno federal se administra con tres poderes el ejecutivo el judicial y el administrativo estas formas se repiten en cada estado o provincia donde hay un gobernador una asamblea estatal y sistema judicial local leyes en los estados federales existen al menos dos cuerpos de leyes aquellas de competencia nacional para todo el país y las leyes regionales ambas legislaciones van acompañadas por colegios judiciales federales y estatales con sus respectivos tribunales supremos estos últimos son los que tienen la última palabra cuando hay un conflicto legal los gobiernos federales generalmente monopolizan algunos aspectos como la emisión de la moneda y la política monetaria la política exterior el servicio postal etcétera las provincias pueden aprobar leyes o adelantar iniciativas antes que el gobierno federal como ha pasado en algunos países con temas como el aborto el matrimonio igualitario o la legalización de la marihuana constitución hay una constitución federal que registra los derechos y deberes compartidos por los estados miembros con leyes generales para todo el país aunque cada provincia o estado puede tener su propia constitución estos cuerpos de leyes no pueden estar en conflicto con las leyes recogidas en la constitución federal la constitución federal es un pacto o acuerdo entre regiones para mantener la unidad y desglosar responsabilidades ejército los estados federales pueden contar con dos clases de fuerzas militares una federal con bases en cada estado o provincia o pensadas para actuar extraterritorialmente y otra como la guardia nacional en estados unidos pensada para instruir militarmente a los ciudadanos de cada provincia y actuar regionalmente en caso de catástrofes o emergencias no es raro ver al ejército federal interviniendo en conflictos regionales o cuando hay conflicto entre un estado y el gobierno central como sucedió en estados unidos en los años 60 durante la lucha por los derechos civiles en los estados del sur ejemplos de países federalistas son países federalistas austria alemania argentina brasil méxico estados unidos de américa india rusia suiza venezuela etc centralismo el centralismo es una forma de gobierno en la que todo el poder de una nación se concentra en un solo lugar o centro político y administrativo en este centro se encuentran todos los poderes públicos se elaboran sancionan y ejecutan leyes se escogen autoridades regionales y se administra el país sin importar de cuántos estados o provincias esté constituido los gobiernos centralistas son más comunes en países con poca superficie territorial o con culturas relativamente homogéneas como estonia finlandia o mónaco históricamente son herederos de las monarquías y gobiernos absolutistas de siglos anteriores forma de gobierno el centralismo con todo el poder concentrado en un solo lugar puede propiciar gobiernos absolutistas monarquías autoritarias o dictaduras sin embargo hay estados democráticos que son centralistas con tres poderes independientes ejecutivo legislativo y judicial presidentes elegidos por voto directo y en algunos otros un primer ministro elegido por el parlamento aunque el gobierno esté centralizado usualmente los países están divididos en departamentos como francia estados o provincias la diferencia con los estados federales es que los funcionarios de estas regiones siguen siendo nombrados y controlados por el gobierno central leyes en los países centralistas existe un solo cuerpo de leyes administrado por un poder judicial centralizado este cuerpo de leyes es válido para todo el país el poder judicial nombra jueces y otros cargos administrativos en las distintas regiones y hay un tribunal supremo para toda la nación las leyes son debatidas y promulgadas por los cuerpos legislativos y sancionadas por el ejecutivo constitución en los países centralistas hay una sola constitución para todo el territorio sin importar si está dividido en provincias o estados el poder es exclusivamente del estado central la constitución centralista es un pacto entre todos los ciudadanos sin intermediación de las regiones ejército y las fuerzas militares responden a una sola autoridad cuyo jefe supremo suele ser el presidente de la república que delega su autoridad en un ministro de la defensa estas fuerzas aunque estén distribuidas por todo el país no responden a autoridades regionales sino al gobierno central en los estados centralistas no existen fuerzas militares locales a veces ni siquiera policía local sino una policía nacional este ejército concentrado bajo una sola autoridad puede verse tentado a tratar de apoderarse del poder como ha pasado con demasiada frecuencia en naciones de américa asia y europa ejemplos de países centralistas son países centralistas chile francia bulgaria república checa finlandia grecia hungría polonia entre otros hasta la próxima con más de lengua de trapo exile luvą luvu jazoo arac luvu chile CC por Antarctica Films Argentina